¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy me encuentro en un sitio que me he enamorado, la verdad, porque no pensé que iba a ser así. Ahora me encuentro en Puerto Rico, en el hotel, y estoy enamorada. De verdad que no sabía que Puerto Rico era tan parecido a Florida. Es súper bonito la gente aquí, por lo poco que he podido ver, porque en este momento son las 12 y 5 de la noche. Pero la gente es súper, súper nice. Les quiero mostrar mi cuarto. Está muy bonita. Así que aquí vamos. Cuando entras, tengo este closet, que está aquí, una bata. Bonito, bonito. Por aquí tenemos el baño. El baño. La ducha. Las puertas. Me encanta cómo se cierran. Miren cómo es. ¡Uy! ¡Ups! Tenemos un espejito. Por aquí está mi cama. Televisor. Agua. Café. Si me quieren venir a visitar, por aquí tomen asiento. Para editar mis videos. Y después tenemos esta vista maravillosa, que mañana me imagino que esto va a estar hermoso. Y les voy a mostrar, por supuesto. Entonces, cuando abrimos aquí, es... Vamos a abrir todo esto. Cuando abres aquí, la ventana, empiezas desde el piso, todo hacia arriba. Y tienes toda esta vista maravillosa, que en estos momentos no se puede ver qué tan maravilloso es. No saben lo que me pasó el día de hoy en el avión. So, hoy les conté que estaba en República Dominicana. Me dieron un jugo, una bebida, que se llama Mori Soñando. Entonces, consiste en leche y jugo de naranja y un montón de azúcar. Lo probé, me gustó. Me terminé todo el vaso, obviamente. Porque no estuvo mal, pero... Ya, no estuvo mal. Me gustó. Entonces, cuando... Estaba hablando con una amiga, me dijo... Pero cuando yo era chiquita, mi mamá me decía que no tengo que mezclar leche y jugo de naranja. Y yo me puse a pensar y yo me acuerdo que mi mamá también me decía lo mismo. Porque es cítrico y es leche y todo eso. Y ya, y se me quedó... O sea, no me puse a pensar en eso. Y dije, bueno, sí, tiene razón. Me acordé de ella. Yo estaba en el gimnasio, fui al sauna. No tuve tiempo de ir a la piscina ni nada. Pero sí caminé por la bajita un ratito. Estaba muy bonito. Y cuando llegamos, estábamos haciendo el servicio, que es pasar las bebidas y todo eso. En el medio del servicio me empezó a doler el estómago. Así como ese dolor de cuando tú te quieres echar boca abajo y ponerte una almohada porque te duele mucho. Entonces, me dolía, pero dije, tengo que terminar el servicio y todo, terminé el servicio. Y cuando me senté en el jump seat, que es donde se sienta el aeromozo, en la parte de atrás, me dolía horrible. No tienen una idea. Yo estaba que no sabía qué hacer, ni cómo ponerme. Empecé a tomar agua con gas, tomé té, quería vomitar, no sé qué me dio. Cuando llegamos a Miami, me sentía mal. Y cuando pasé por inmigraciones, porque hay una línea que solamente es para aeromozas, entonces yo pasé por ahí. Y cuando ya estaba esperando al demás, a la tripulación que terminaran de pasar, vino uno de esos de seguridad y me dijo, hey, hey, espérate, tú ya pasaste por un officer y yo le dije, sí, acabo de pasar. Y me dice, dame tu pasaporte. Y agarró mi pasaporte y se lo llevó a donde estaba un officer a preguntar si yo había pasado por ahí. Entonces yo le sigo, pero yo no había pasado con ese officer, yo había pasado con otro officer. Entonces yo le digo, no era él, era otro. Y volteó y me dijo, hey, ¿estoy hablando contigo? No, quédate ahí, callada. Y yo, de lo que me dolía el estómago, era como que, ok, y me, o sea, me fui a parar donde él me dijo que me parara y regresó y me dio el pasaporte y justo venía mi otra compañera y en el momento que él me está dando el pasaporte, yo le estoy hablando a mi compañera y le digo, oh my God, no del estómago. Y él voltea y de lo que me está dando el pasaporte, hace esto y voltea y me dice, ¿qué dijiste? y yo le miré y le dije, ah, dije que me duele el estómago y miro con una cara como que, y me dio el pasaporte y se fue. Y con todo eso lo que pasó, me dio una rabia, a mí, yo entiendo que tienen que ser así, yo entiendo que es, que son así, para, no sé por qué, pero son así, entonces, respeto eso, pero como que me dio, me fastidió y me olvidé de mi dolor del estómago y se me pasó. Entonces dije, ok, yay. Entonces, para esto yo ya había pensado que el dolor del estómago que yo había tenido era por el jugo de morir soñando que era con leche y jugo de naranja y yo no estoy acostumbrada, pero me encantó. Dispulación, llegamos al gay que teníamos que abordar para el avión, el avión no había llegado, estaba retrasado, entonces dijimos, vamos a comer, vamos a comer una ensalada, me comí algo así, una ensalada con pollo y yo creo que tenía limón, cosas así, súper saludable y al momento de que terminamos de comer me empezó a doler el estómago otra vez. Entonces me compré un té, me dolía, me dolía y dije, no, no puede ser, tengo que hacer este trabajo porque no me han pagado por seis semanas y entonces necesito dinero. Y ya, y me duele. Todavía me pasó, pero todavía me duele un poco, entonces tengo miedo, tengo miedo de comer, la verdad, pero bueno. Así que chicos, bienvenidos a Puerto Rico. Buenos días chicos, no les muestro mi cara porque estoy horrible, pero quiero que vean esta preciosidad. Cuidado con sus ojos, que van a ver algo maravilloso. Miren la vista hermosa que tengo de San Juan, Puerto Rico. Miren qué bello. O sea, podemos admirar esta ventana. Eso es bello. Bello, bello, bello. Wow. Voy a tener que volver a San Juan. Ya sé por qué la hermosa está enamorada de San Juan y mucha gente quiere tomar este viaje, pero es que es hermoso. Hermoso. Bueno, voy a arreglarme para ir al gimnasio y de repente ir a la piscina a conocer un poco del viejo San Juan. Good evening everyone. Highlights of the news this Thursday. Traffic accidents. Leber County Mars being called murder more labor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No se olviden de ponerle like al videíto y compartan este video con sus amigos para que todo el mundo pueda conocer este nuevo mundo, esta nueva aventura que estoy viviendo. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por todo y conmigo será hasta el próximo video. ¡Bye!